y qué pasa chavales de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal y aquí os traigo un partidazo en colaboración con un magnífico youtuber que es adri gamer youtube la segunda parte la vais a tener debajo de la descripción así que bueno este partido se trata entre el barcelona que es él contra el sevilla que soy yo así que bueno chavales espero que os guste el vídeo darle like comentar suscribiros y comenzamos con el vídeo empezamos este partido en colaboración así que bueno vamos a ver si marca el barcelona o el sevilla así que bueno vamos a abrir el primer sobre de esta primera parte tenemos a marco asensio del real madrid seguimos con hoy arzaba de la real sociedad seguimos con fontás del celta neymar del barcelona ojo que marca neymar el 1 a 0 golazo de neymar así que lo dejamos por aquí como carta especial tenemos a ter stegen porterazo que en este caso portero no cuenta como gol y acabamos con la campeón card vale tenemos la campeón card así que bueno primer sobre con un gol a cero vamos con el segundo sobre a ver si se adelanta el sevilla o consigue empatar el sevilla si yo consigue marcar el barcelona empezamos con borges del deporte seguimos con musonda del betis mario suárez del valencia castro del málaga como carta especial tenemos a cuella el porterazo del sporting y ojo que marca el fútbol club barcelona por parte de machela no marca machela no ídolo que cuenta un gol también por ser carta ídolo así que 2-0 va ganando este barcelona al sevilla así que bueno vamos a ver este último sobre esta primera parte a ver si marca el sevilla vamos a ver madre mía tú empezamos con hoyer del granada seguimos con bóveda del bilbao coque del atlético de madrid galvez de ley bar andone del deportivo en ídolo y ojo que marca el fútbol club barcelona por parte de machela no y sergio busquete este se cuenta dos goles así que va ganando el fútbol club barcelona por un resultado de 4 a 0 así que bueno ahí os dejamos los cromos coles los goles vale de esta primera parte así que bueno ya sabéis darle like comentar suscribiros la segunda parte la tenéis en el canal de adri gamer youtube que lo tenéis debajo en la descripción así que bueno un saludo y hasta la próxima adiós y